Muy buenas a todos, es 26 de julio del 2022, son las 9 y media, un poquito más tarde, menos 25 casi, por un minuto. Y vamos a hacer otra misión de armas, que he venido aquí para ver que me daba. No he visto si me daba algo, todavía no he abierto el ordenador, pero lo que sí he visto es que tiene una misión disponible. Amigo, ¿te apetece realizar un trabajito? Este es mi problema, un ucraniano intenta meterse en mi negocio y he enviado un cargamento de material clandestino de baja calidad. Si eliminas el convoy, te traeré material especial. Me encanta tu espíritu emprendedor. Bueno, pues vamos a matar a ese ucraniano. Mira, le puedo comprar el lanzacohetes. A lo mejor no estaría mal cogerlo. Venga, me lo pillo. Venga, me lo pillo. Venga, me lo pillo. ¡Hala! ¡Hostia! Ponmelo lejos. A ver. destruye el convoy del sudoeste vale, pues esta vez sí vamos a coger el lanzacohete vamos a coger esto vamos a coger esto y vamos a coger esto no, 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 todavía no he terminado ahora sí vamos a ir en autobús se ve que lo... oh no vamos a coger bien eso vamos a ver si encontramos alguna jeringuilla mira si lo llego, ¿sabes? bueno, mira nos vale lo del fuego y este juego es la hostia me encanta, tío bueno, se han cargado mi coche con lo contento que yo estaba con él no, no sí pues sí bien Gracias por ver el video. ¡No me jodas! Gracias por ver el video. Buena maniobra. Buena maniobra. Buena maniobra. Estoy completamente seguro. Buena maniobra. 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 ¡Vamos! ¡Uy! Has tenido suerte, compañero. ¡Diamante! ¡Vamos a cogerlo! ¡Vamos! 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 Con estilo. La verdad es que esta ha sido una parte con mucho estilo. Una casa franca. Pues aquí es donde voy a guardar la partida. Pero antes vamos a descubrir dónde está el diamante. ¡Vamos! 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 He hecho tres vídeos. He avanzado cero. Porque esto tiene pinta de ser misiones secundarias para mejorar las armas y esas cosas. Bueno, lo de la malaria es importante pero creo que tampoco sirve para avanzar en la historia. No sé muy bien qué utilidad tiene esto. Pero bueno, ahí está. Bueno, pues vamos a guardar la partida. Guardar. La próxima vez que vaya a una tienda de armas tendré más armas. Eso es lo que me han dicho cuando hice la misión anterior. Así que nada. Aquí lo dejo ya por hoy. Tengo mucho, mucho, mucho calor. Es horroroso. A ver si se va esta ola de calor ya porque no se puede soportar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!